Shakira se convirtió en la máxima ganadora de los premios Juventud al ganar 9 premios, incluyendo Mejor Canción Pop Urbano, Artista Femenina Favorita, Canción Favorita y demás. Y también Shakira lució deslumbrante en un mini vestido naranja, con un escote pronunciado y un listón cayendo de su cintura. Fue acompañada al escenario por sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes también se veían elegantes con trajes a medida. Al subir al escenario para recibir su primer premio, Shakira agradeció a sus fans por su apoyo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme, dijo Shakira y añadió. Cuando tuve dudas de mí misma, ustedes me hicieron volver a creer en mí cuando me sentí frágil. Me llenaron de fuerza, y es que la victoria de Shakira es un testimonio de su talento, de su larga trayectoria musical y filantrópica en ayudar siempre a los más necesitados.